Y ahora tenemos a nuestro invitado especial de esta emisión. Ya está preparado y listo para acompañarnos los siguientes minutos, Ricardo Botero Villamor, un antropólogo colombiano que dedica su tiempo al trabajo comunitario en Canadá. Actualmente trabaja como organizador comunitario en la CIUSSS, Nordelil de Montreal, Centro Integrado Universitario de Salud y de Servicios Sociales del Norte de la Isla de Montreal. Además, está vinculado en diferentes organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y de las poblaciones vulnerables en Montreal. Es director del portal virtual de opinión para colombianos en el exterior PLUS 57, Conexión Colombia y es secretario del Frente Común por los colombianos en el exterior. Y bueno, con este gran CV, bienvenido Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias Wendy y a CIUSSS y Canadá por esta invitación y aquí estamos listos para construir con un poquito la información en la cual nos estamos enfrentando en esta pandemia del COVID-19. Muchas gracias por la presentación también. Bien, Ricardo, pues es importante preguntarte a ti, tú que estás dentro del medio comunitario y sobre todo cuál es la situación que va afectando a toda la población. Entonces, hablemos claramente, ya todo mundo habla de lo que ya ha pasado, pero se está hablando y se escucha de una segunda ola de pandemia. En este caso, Ricardo, tú que estás en los centros sociales y trabajas directamente dentro del organismo de las oficinas de apoyo, dinos, ¿qué se puede esperar de esta segunda ola? ¿Cómo se está manejando? ¿O qué tenemos que prepararnos para ello, Ricardo? Jesús, muchas gracias también a ti, te saludo y gracias de nuevo por la invitación. Ya en el verano comenzamos una reapertura de todo eso que estaba confinado, entonces empezamos a abrir paulatinamente los restaurantes, los bares, los centros comerciales, etcétera, etcétera. Pero vimos que también a la par hubo un pequeño relajamiento y en especial de la población joven y en especial detectado en los bares, etcétera, que incrementó un poco el número de casos que se venían detectando después de que aplanamos la curva de contagio. Lo que llevó a la salud pública, y entonces esto es lo que nos estamos preparando para la segunda ola, en el primer lugar es invitar a la gente a hacerse la prueba del COVID y entonces para eso la salud pública en Montreal está determinando todas las semanas sitios concretos para irse a hacer la prueba. Lo segundo es que la salud pública ya está determinado que van a haber posibles brotes adicionales, muy localizados, muy territorializados, y para eso van a llegar brigadas especiales con médicos, enfermeras, trabajadores sociales, servicios comunitarios para poder ayudarle a esa comunidad que pueda estar en un problema de un brote. Estoy hablando, por ejemplo, de un bloque de apartamentos, estoy hablando, por ejemplo, el medio escolar ya tiene un plan detallado, estoy hablando una residencia privada de adultos mayores que ya pasó y fue donde estuvo la situación más crítica. ¿Qué podríamos entonces esperar? ¿Es que tenemos que seguir con la misma mecánica o va a cambiar la mecánica o va a desaparecer esto? En la práctica, ¿qué es lo que va a haber de nuevo, Ricardo? ¿Cómo lo visualizas tú para el futuro? Para el futuro, nada será igual hasta que tengamos una vacuna. En el momento que tengamos una vacuna, podemos volver a una vida normal. Los contagios se seguirán dando. La idea es disminuir el número de contactos, controlarlos, pero hasta que no haya una vacuna no vamos a tener una vida normal. Probablemente el número de decesos va a disminuir mucho y ya está sucediendo. Hemos tenido días seguidos sin ningún deceso y disminución de las personas hospitalizadas y en cuidados intensivos, pero la vida no va a seguir igual. Tenemos que acostumbrarnos a utilizar la máscara. Uno, a mantener una distancia de dos metros, sobre todo en los espacios cerrados, que es donde se propaga más fácilmente el virus. Hay que seguir manteniendo esas pequeñas medidas y eso será. La educación también va a cambiar. Las 10 universidades en Montreal y los 25 CEGEF y College, públicos y privados, van a funcionar prácticamente en línea en lo esencial. La escuela se va a alternar más que todos los chicos grandes, etcétera, etcétera. Ahora el Ministerio de la Educación va a darle a los estudiantes tablets con conexión a Internet para que puedan desarrollar su trabajo en línea en casa. Es decir, tenemos que empezar a vivir una vida y lo que vivimos todos, el teletrabajo se va a poner una norma para que se le posibilite a la gente reducir el número de contactos, que al reducir el número de contactos podemos reducir el número de contactos. Ustedes que nos están escuchando desde su país de origen y que usted está siendo invitado, solo queremos compartirle con este espacio, con Ricardo, la realidad que se está viviendo. Ustedes acaben de escuchar muy bien a Ricardo que el gobierno se está adaptando, está haciendo todo lo necesario para que todos los lugares de trabajo, las escuelas tengan los elementos y los recursos necesarios para poder hacer siguiendo la vida normal y que tenemos que vivir. La buena noticia es que Canadá ya anunció que compró previamente millones de lotes de vacunas que están en prueba, que están en la etapa 3, que si se logra pasar la etapa 3, quizás Canadá podría comenzar, esperemos que todo vaya bien, a recibir vacunas a final de este año y posiblemente si no funcionan las pruebas, pues continuaremos el siguiente año porque el Canadá ha hecho ya convenios con varios laboratorios que están en pruebas, acondicionantes, si funciona tu medicamento, ya te tengo reservado tu vacuna, sobre todo para los canadienses y Canadá quiere darlas a otros países también en caso de que funcione. Muchas gracias Ricardo por tu opinión y qué bueno que pudimos compartir estos momentos contigo para poder dar una apreciación que estamos realmente en otra nueva fase de esta situación del coronavirus. Muchas gracias Ricardo. Gracias Ricardo, pero antes de despedirte, en cuanto a los servicios de apoyo que lideras, cuéntanos solamente cuáles son, para qué sirven y cómo podemos acceder a ellos. Los voy a enumerar de una manera muy clara. Yo invito a todas las personas y a toda la comunidad inmigrante en general a que se acerquen a los servicios comunitarios. Lo pueden hacer a través de varias vías. Acérquense al CLSC, Centro Local de Servicios Sociales y Comunitarios, que es como el servicio de salud más próximo que tengan a su residencia. Allí están todos los servicios psicosociales. Ahora es por teléfono, pero allí le pueden brindar toda la información para asistencia médica primaria o para servicios psicosociales de muchas circunstancias. Segundo, llamen al 211. Es una línea de telefónica que los conecta con todos los servicios sociales y comunitarios del Gran Montreal y le pueden contestar en varias lenguas. También lo pueden hacer en línea en el www.211qc.ca y allí pueden encontrar todos los servicios. Vayan a las ayudas alimentarias si las necesitan. Están disponibles, abiertas y van a durar hasta diciembre mientras toda esta situación de ingresos y de volver al empleo se retornan a lo normal. Para regresar a la escuela también hay mucho tipo de ayudas en útiles escolares que eso se hace todos los años para lo que llamamos la jantra escolar. Entonces, también los organismos comunitarios se van a adaptar. Entonces, los cursos de francés muchos se van a adaptar en términos del espacio, en línea, las sesiones de preempleo, las ayudas para las hojas de vida. Vayan porque todos los organismos están ya abiertos para recibirlos. Y, finalmente, no olviden que, como lo dije ahora, para terminar, nos estamos preparando para una segunda ola. La salud pública se está preparando para lo peor, para estar bien preparados y para poder atacar, digámoslo, los brotes que hayan. Después de una segunda ola no sabemos qué va a haber si todavía no existe una vacuna. Y entonces, pues también tendríamos que hablar de una tercera y de ahí en adelante. Esperemos que no y esperemos que se controle la situación, pero sabemos que la vida normal no va a regresar, pero simplemente hay que adaptarse a unas condiciones a las cuales nunca las habíamos vivido. Y yo los invito a que lo hagamos, a que le pregunten a los expertos y a los que trabajan en ello. En mis redes sociales que yo contesto también ese tipo de preguntas y publico constantemente información en español de lo que sucede en Montreal con relación a la pandemia, hago una columna que se llama Coronavirus Updates y allí publico toda la información necesaria, entonces me pueden seguir también para proporcionar la información. Y gracias Wendy, gracias Jesús, gracias CEI Canadá por este espacio tan importante. ¡Gracias!